A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo, mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos, queridos amigos, a la intemperie. Y nuevamente estamos aquí Aldo y yo para comentar que llevamos un tiempo que no estábamos juntos. Y queremos hablar del caso de Osvaldo Payá, que ha salido nuevamente a la palestra ya a un año de la muerte de él y de Harold. Y debido a que la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, le permitieron salir de Cuba. Luego que, creo que en dos ocasiones le habían prohibido salir de Cuba, por fin le permitieron salir. Y ella ha seguido y ha realizado una campaña para esclarecer, pidiendo el esclarecimiento de la muerte de su padre, ¿no? Y de Harold. Y yo a veces me pregunto, ¿no? Durante los 54 años de dictadura en Cuba han ocurrido miles y miles de asesinatos, de crímenes. Pero lo que ha ocurrido en Raulato es algo que se va de lo normal, ¿no? Porque son asesinatos prácticamente impunes, así en la calle. Tenemos el caso de la señora Laura Poyán. Tenemos el de Villar. Personas que han muerto sin prácticamente el descaro, así en las vías públicas, ¿no? Y ahora el caso de Payá, ¿no? Y queremos hacer énfasis en eso, que las personas piensen que cambios se están ofreciendo en Cuba. Este es el cambio que queremos. Este es el cambio que estamos estableciendo. Vamos a ver un video donde la hija de Payá hace unos comentarios. Esta tarde en Prensa de Prensa, en la que hemos ratificado la certeza que ya teníamos de que lo ocurrido con mi padre y con Harold no fue un accidente. Nosotros tenemos ahora en nuestro poder los mensajes de texto que mandaron los sobrevivientes extranjeros a sus amigos en Madrid y en Estocolmo. Estos mensajes hablan los maestros que los envió y los sacó de la carretera. Bueno, en este video pudieron ver una simulación hecha por nuestro productor Gatungo en que aparentemente, según cuenta Rosa María Payá, que le contó Carlos Romero, ocurrieron los verdaderos hechos. Es muy importante destacar la diferencia entre los asesinatos legales, entre comillas, que cometía Fidel Castro y los accidentes que ha provocado Raúl para asesinar a sus adversarios. Hay una gran diferencia y eso que anoten los que dicen que Raúl está haciendo cambio. La diferencia es tremenda porque Raúl es un asesino taimado, vulgar y sobre todo un enfermo. Esto él ha puesto en práctica los más de 70 años de experiencia de la Unión Soviética y de los lugares en que ha existido el comunismo. En Cuba se ha venido asesinando así por muchos años, pero ahora Raúl lo ha hecho una política de Estado, el que ocurran accidentes como el de Laura Poyán, que, como apuntaba Dionisio hace poco, que entró al hospital por un simple catarro y allí murió. A mí no me sorprende que se haya salido la verdad al principio. Todo el mundo que ha estado en comunicación con la familia Payá y que conoce cómo actúa esta segunda parte de la tiranía que inició Fidel Castro y que ahora continúa con su hermanito, habían asesinado a Osvaldo Payá y a su compañero Cepero bajo circunstancias sospechosas. Había ya muchas cosas que apuntaban a que eso había sido y a mí no me sorprende porque eso era la realidad y todo dependía de que Carlomero perdiera el miedo y hablara. Parece que así va a pasar. Ahora, lo que a mí sí me sorprende y más que sorprender, me indigna. Bueno, quiero decir no me indignan porque no quiero que me liguen con los indignados, estos que andan por el mundo proclamando el marxismo y el libertarismo, o sea, anarquistas, sino yo diría, hablando en cubano, que me encabrona. Me encabrona saber que la prensa hace caso omiso de estos asesinatos y los deja pasar tranquilamente. Yo me pregunto, pero antes de hacerme, de continuar con este comentario, yo quisiera que los televidentes pudiesen ver el final del video en que Rosa María Payá cuenta los hechos. Mi padre había sido amenazado de muerte durante muchos años y en los meses anteriores a julio estas amenazas habían sido más intensas y más frecuentes. Los amigos nuestros que llegaron al hospital, al que llevaron a los sobrevivientes, escucharon de boca de la policía, de un capitán de la policía llamado Fulgencia Medina, que los testigos habían visto otro auto, marcalada rojo, que viajaba en paralelo con el auto en el que viajaba mi padre, y que las personas de este lado sacaban a los extranjeros y Ángel se quejaba y les decía, ¿Quiénes son ustedes y por qué nos están haciendo esto? Yo he hablado personalmente con Ángel Casomero y él me ha confirmado todas estas informaciones. Me ha dicho que fueron seguidos la mayor parte del viaje, que les dieron otro auto, los golpeó por detrás, los desestabilizó, y unos hombres sacaron a Ángel y a Aaron del lugar de los hechos de manera inmediata. Con esta información nosotros confirmamos que lo ocurrido no fue un accidente y continuamos pidiendo apoyo para una investigación internacional que aclare cómo murió mi padre, cómo murió Harold y quiénes son responsables por estas muertes. Pues creemos que el reconocimiento de toda la verdad es el primer paso para poder lograr el perdón y la reconciliación que mi familia y que nuestro país necesitamos. Bueno, aquí pudieron ver lo que yo les decía. Y voy a hacer bien breve para que Dionisio pueda decir su opinión. Yo me pregunto y le preguntaría a los televidentes qué hubiese pasado si eso hubiese ocurrido bajo la dictadura de Augusto Pinochet o de algún cualquier otro dictador de derecha. Hoy en día la ONU, la OEA, la gran prensa internacional, todo el mundo estaría pegando el grito en el cielo y pidiendo una investigación internacional y la condena internacional al régimen de Pinochet o al régimen derechista que hubiese cometido este asesinato. Porque cuando un régimen de ese tipo de derecha como el de Pinochet mataba a un terrorista o a un enemigo hasta en combate el escándalo era tremendo y así que cómo sería si hubiesen asesinado a sangre fría con alevosía y con premeditación a dos rivales políticos completamente pacíficos que no empeñaron las armas nunca ni que significaron un peligro. No, Aldo, muchas personas hablan de que por qué K. Romero estando en Cuba no hizo declaraciones, ¿no? Y el sueco estuvo, todavía está callado, ¿no? Ahora es que ha empezado a moverse un poquito y me detuvieron en Cuba. Debemos recordar que en muchos países existe el policía bueno y el policía malo cuando usted hace una investigación, una interrogación. Pero en Cuba sabemos muy bien que está el policía malo y el policía peor. Y tenemos muchos amigos que han pasado por los centros de investigación y de interrogación en Cuba que todavía se paran aquí en esquina y dicen que los extraterrestres los secuestraron. Lo que existe en Cuba en estos momentos es una dictadura de la peor clase tipo estalinista de los años 30 y pico. Y eso el pobre K. Romero, un joven criado en democracia en España después de la transición española, tiene que haberse sentido apabullado. Y déjeme decirte, desde un punto de vista, fue muy inteligente. Porque se cayó y le pasó y ahora tiene la oportunidad, aunque está bajo una presión tremenda, vergonzosa presión, hay que decirlo, del Partido Popular que supuestamente sea antiizquierdista, para que no hable. Pero por lo menos tiene la oportunidad de hablar. Porque si no hubiese, si estuviese empeñado en decir la verdad allí, que Romero no hubiera salido de la cárcel más nunca en Cuba, se hubiera al cabo en la cárcel, o se hubiera resbalado con un jabón y se hubiera en un cabo. O sea, que ese era otro que se moría también. No, es que es triste ver cómo tú te refieres a la indolencia o la complicidad del gobierno español y de la prensa española. Porque si, que Romero sigue siendo un preso. Puede ir a su casa, anda con un grillete, pero sigue siendo preso. En cualquier momento, las cortes españolas le pueden decir, regresa a la cárcel y punto, ¿no? Y está cumpliendo una condena donde se sabe, y ya lo ha dicho, que es inocente. Que es algo triste, ¿no? Y el gobierno de España, por los intereses que tiene en Cuba, no hace nada. No exige. Estamos esperando una respuesta del gobierno de España. De toda forma, Osvaldo Payá es un ciudadano español. Yo creo, yo creo que, no solo el gobierno español, yo creo lo que yo decía ahorita, que nos encabronaba. Yo creo que tenemos que formar el grupo de los indignados, nosotros tenemos que formar el grupo de los encabronados. Y tenemos que empezar a salir a decirle al gobierno norteamericano, estamos encabronados contigo, porque no haces lo que tiene que hacer en cuanto se refiere a la tiranía comunista. Decirle a la gran prensa americana, estamos encabronados con ustedes porque no hacen lo que tienen que hacer y denunciar un asesinato como este, que no tiene paralelo y que no tiene perdón de Dios. Para decirle a los gobiernos latinoamericanos, aunque se dicen que son amigos nuestros, también estamos encabronados con ustedes, porque tienen que ir a la OEA, la famosa OEA, yo diría la infame OMEA, a condenar esto, porque tan malo es una dictadura de derecha como una de izquierda. ¿Y por qué tratar con manos de seda a los dictadores de izquierda y llevar tan recio a los dictadores de derecha? Es una cosa que uno no entiende, no entiende. Esta misma prensa que siempre está reclamando derechos y libertades, vemos que cuando toca el problema cubano es totalmente en apoyo al régimen de Cuba. ¿Quién está pagando eso? Los intereses que quieren levantar las restricciones que existen para los ciudadanos americanos ir a Cuba y llevarles millones y millones de dólares. Los que están interesados en levantar el embargo, para que las compañías americanas puedan llevar su mercancía a Cuba y que Cuba nunca las pague y nosotros, los contribuyentes americanos, tengamos que pagarlo, como ha sucedido muchas veces y en muchos lugares. Esta administración americana nos preocupa. Quizás estamos, muchos nos acusen de que estamos viendo fantasmas, ¿no? Pero es que esa es la triste realidad y ahora también vemos España, en este caso de un ciudadano español, que ya es para que hubiera tomado medidas, ¿no? Por lo menos una expresión pública de que esto hay que investigarlo, ¿no? Pero nada, nada. Chico, yo ya siguiendo con la línea del encabronamiento, diría también que estoy encabronado con Giovanni Sánchez, porque Giovanni Sánchez está haciendo un periplo, como la famosa película de Cantinflas, El Mundo con 80 días, y también de Julio Verne, pero que Cantinflas la tiró a relajo. Yo diría, ¿por qué Giovanni Sánchez no se ha hecho eco de este descarado asesinato que muestra a las claras la naturaleza de este régimen que ella está queriéndonos hacer creer que está cambiando? Cambiando de qué carajo. ¿Cuándo está cambiando? Sí, cambiando de que ha eliminado los tribunales para matar a Mansalva y a traición. Y yo no he oído todavía a Giovanni Sánchez, sí la oí decir desgraciadamente, pedir la libertad de los cinco espías de la reina, de la reina de esta vispa, pero no he oído decir que pida una investigación internacional para investigar el asesinato de Osvaldo Payá y su compañero. No he oído decir tampoco de hablar de ninguno de los otros presos como Sonia Garro y su esposo Ramón, que están presos. Yo creo que va siendo hora de que le digamos también a Giovanni Sánchez, estamos encabronadas contigo y toma la línea porque estás equivocada. No, y es curioso, ella misma tiene que haber visto, en Brasil le hicieron un recibimiento de actos de repudio, donde se ve que la mano larga del castrocomunismo llega hasta Brasil, ¿no? Y vemos que países que no han sufrido el socialismo o el comunismo es donde más se le ha repudiado a ella, ¿no? Sin embargo, la República Checa, un país que pasó por el comunismo también, por las ergástulas, que eran miles los presos también en las cárceles checas, ¿qué ha sucedido en la República Checa? Había uno o dos personas que fueron ahí a gritarle algo, pero no fue tan masivo como en Brasil. O sea que la experiencia de los países socialistas está diciendo que tenemos razón nosotros, que quieren aprovecharse, y en la República Checa, que era la República Socialista, no encuentran el apoyo que encuentran como encontraron en Brasil. Esperemos cuando llegue a Miami que no suceda ningún acto de repudio, ningún acto que la pueda ofender, sino que el que no quiera ir a verla, que no vaya. Y punto. Y el que quiera escribir o criticar, lo puede hacer, porque ya tiene su derecho a hablar. Pero también lo tenemos nosotros, ¿no? Pero no llegar a hacerle un acto de repudio como se hace en Cuba. Bueno, yo creo que debemos dejar, antes de terminar, que ya el tiempo se nos acaba, bien claro, que hay que recalcarle a la prensa que quiera ser leal, la prensa que quiera ser imparcial, la naturaleza criminal del actual régimen cubano. Y no dejarnos seguir embarcando, embaucando, ni durmiendo con los cuentos de camino de los cambios de Raúl Castro. Recordemos que Raúl Castro, desde el primero de enero de 1959, fue siempre clasificado en Cuba, aún por su propio hermano, como el más sanguinario del régimen. Y yo creo que no vendría más a recordar cuando en La Habana se empezaron a hacer unos cuantos juicios, como Raúl en Oriente asesinó a 150 personas sin juicio y los enterró en una zanja, con una bulldozer. Y cuando se fueron a quejar a Fidel, un grupo de gente que todavía creían en la Revolución, pero eran demócratas, y Fidel le mandó a decir a Raúl que no quería más derramamiento de sangre, Raúl dijo, bueno, pues entonces los ahorcamos para que no haya sangre. Y siguió asesinando impunemente, igual indico que lo está haciendo ahora, o sea, que no ha cambiado nada este viejo, no quiero calificarlo, ¿de qué? y yo creo que tenemos que parar la famosa ola que están haciendo de que Raúl es bueno porque va a cambiar, no, Raúl es peor que Fidel y el cambio, el único cambio que puede existir aquí es el derrocamiento total, total y completo de la tiranía. Es la única solución que hay para Cuba, un cambio total y completo, no sencillamente cambiar el collar al perro. Bueno, queridos amigos, el tiempo se nos acaba, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estos minutos de contacto, esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba a libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!